Ay, dame cariño, tan solo esta noche Dame caricias, no te demores Dame besitos, que duelen hasta la eternidad Tome tu cuerpo, yo tu calma Y tu inocencia se perdí en mi cuerpo Tome tus manos como abrigo Y a tu boca le quitaba el aliento Aquel instante, aquella magia Aquel susurro que me dice te quiero Te quiero Mía, bendecida Solo pido que regreses conmigo Ay, dame cariño, tan solo esta noche Dame caricias, no te demores Dame besitos, que duelen hasta la eternidad Ay, dame cariño, tan solo esta noche Dame caricias, no te demores Dame besitos, que duelen hasta la eternidad Yo me muero de amor Oh, 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 oh Esa cosita bonita, mi niña, te quiero enterita Eres algo impresionante, nena, no dejo de rezar Tome tu cuerpo yo con calma Y tu inocencia se perdía en mi cuerpo Tomé tus manos como abril Y a tu boca le quitaba el aliento Ay, dame cariño, tan solo esta noche Dame cariño, no te demores Dame besitos que duren hasta la eternidad Ay, dame cariño, tan solo esta noche Dame cariño, no te demores Dame besitos que duren hasta la eternidad Yo me muero de amor 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 Con la orquesta de Junior Latino Te quiero No necesito más nada en la vida Solo me haces falta tú Quiero marcado el impacto Que hiciste esa noche En mi vida Gracias Yo me muero de amor 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 El talento